Estos son days de recarga, ¿de acuerdo? Toda esta cartuchería se puede vender en internet. Estos son los originales, una caja de Santa Bárbara. Original, ¿ves? Y aquí son dorados. Y estos, que se venden por internet, son exactamente iguales. Pero, fíjate, te voy a montar uno. ¿Ves esto? Estos son chapas, que no son fulminantes, son tipos de chapa. ¿Vale? Tipos de chapa, que se meten aquí. Entonces, yo lo pongo aquí y lo cargo. Y ahora verás cómo se hace. ¿Ves esto? Pongo la punta, hago aquí, monto, y ya tengo un cartucho. Ahora, entre este cartucho y este cartucho, pues tú no diferencias nada. Porque son de lo mismo, ¿ves? Son dos cartuchos de 308 o 762 por 51. Pero uno es real, digamos. Y otro es de atrezo. Por eso te decía que si el fulminante es blanco, si es blanco, pues totalmente seguro de que es falso. Pero no lo sabemos, ¿ves? Más falso que juda, vamos. Y esto versus a estos, ¿ves? Mira, estos son exactamente iguales. Dorados de AK-47. Pero son falsos. Esto no contiene nada. Se venden por internet y por el rastro. Estos, los tipos de calibre 22. Desde el 22 corto, 22LR y 22 Magnum. Estos son los que le han enviado por correo a Ayuso. ¿Vale? Y estos son los calibre 38. Igual. ¿Eh? Que le ponemos un fulminante y parecen totalmente de verdad. Pero se vende también por internet. ¿Eh? O sea que son, no sabemos si es falso o no. Y versus al calibre 44. Te mandan una bala del 44. Pero hay que ver si tiene fulminante. O bien, le podemos poner nosotros un fulminante. Tan sencillo como esto. Que le ponemos un fulminante que está vacío. ¿Ves? Una cosita de estas. ¿Ves? Se le pone ahí dentro. Se cuadra. Se comprime con esto. Y queda perfectamente. ¿Ves? Así. Que daría un... Tú ves esto y dices. Madre mía. Me han mandado un calibre 44. Pues más falso que Judas. O sea, primero. Hay que determinar si son reales los proyectiles. Los cartuchos proyectiles. Dos. Pues que cualquier talado puede hacer esto. Porque no es difícil. ¿Eh? Tres. Un militar no lo hace porque no tiene necesidad. No hace esas cosas. ¿No? Porque no va a mandar dos balas de CEME. Bueno, de CEME. Que esto es de cualquier fusil. ¿Vale? De ese calibre. Y tres. Desde luego. Cualquier tarabelo. Cuanto más lo hagan hacia la opinión pública y más lo muestren, pues peor. Porque lo fomenta. Eso no lo hace nadie. Recordemos el caso de Rita Barberá y de Hijaver Arenas. Que ninguno de los dos ni tocó, ni envió fotos, ni nada, nada. Fue la prensa. Pero ellos no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!